Hola niños, muy buenos días. Estamos iniciando otro día más de trabajo, más bien otro día más de explicación. Recordemos que aunque estemos en exámenes, estamos enviando videos de explicación de temas que vamos a estar analizando después, que terminemos las evaluaciones. También recuerden que es importante que anoten todo lo que les pongo aquí. A lo mejor no se alcanza a ver un poquito porque ya se me están acabando los marcadores, pero les voy a ir leyendo y pueden ir copiándolo. No hay excusa ni pretexto. Recuerden que todo lo que yo les pongo al final del diálogo lo están ocupando y están batallando porque no hacen los apuntes. La verdad ya me he dado cuenta y pues bueno, recuerden que todas las decisiones tienen sus consecuencias, ya sean positivas o negativas. Yo que más quisiera que todos fuéramos de la mano, que todos fuéramos caminando en el mismo nivel, en el mismo escalón. Pero pues no se puede. Yo sé que es complicado y pues bueno, hay que ver cuáles son nuestras prioridades y pues espero que sepan tomar sus buenas decisiones. El día de hoy vamos a ver acerca de los riesgos en la superficie terrestre. Ya por ahí nosotros anteriormente habíamos visto cuáles eran los riesgos, qué tipos de riesgos había y precisamente cómo influían en nuestro planeta. El día de hoy vamos a volver a recapitular un poquito acerca de esto, ya no tan profundo, pero sí importante de mencionar. Principalmente vamos a iniciar comentando qué es una amenaza. Una amenaza es un fenómeno natural o proceso causado por acciones humanas que pueden poner en riesgo o en peligro a una población, sus bienes o su medio ambiente. Así es. Una amenaza puede ser ya sea por medio de algún proceso natural o por alguna acción humana. Y se le considera así al hecho de poner en riesgo ya sea al entorno natural, al entorno humano o el entorno material. Entre las amenazas naturales, sí, porque vuelvo a comentar lo que es una amenaza, estamos iniciando, dijimos que puede ser natural o humana y ya más o menos les expliqué ahorita. Bueno, dentro de las amenazas naturales nos encontramos con lo que son los terremotos, los tsunamis, los huracanes, ciclones, deslizamiento de tierra o nieve, erupciones volcánicas, plagas, sequías, inundaciones, incendios forestales y tornados. ¿Qué quiere decir? Las amenazas naturales son básicamente aquellas que nosotros no podemos controlar y que se originan por las diversas, diversas, pues ahora sí que por los diversos cambios ya sea de clima, movimiento terrestre, placas tectónicas, todo lo que nuestro planeta origina de manera natural y que el ser humano no puede modificar. Pero que el ser humano también tiene por ahí una partecita de responsabilidad porque también atribuimos un poquito estos cambios bruscos de clima por, pues ahora sí que por lo que es el hecho de estar haciendo acciones inadecuadas. Pero bueno, al final del día recordemos una amenaza natural, son aquellas que se originan por la naturaleza propia de sus cambios, ya sea climáticos, ya sea del entorno, ya sea por desplazamiento de placas tectónicas o cualquier fenómeno que nosotros no podamos controlar. Al contrario de lo que son las amenazas naturales, tenemos lo que son las amenazas humanas, que son las causadas por el hombre. Estas pueden entrar entre, entre las cuales, perdón, entran lo que son las explosiones, los derrames de sustancias tóxicas, contaminación del agua, aire y suelo, tala excesiva de árboles, sobrepoblación y guerras. Esas son algunas de las más importantes, ahora sí que amenazas causadas por el ser humano. Para que este tipo de amenazas se puedan considerar como unas catástrofes, hay tres razones importantes que tomemos o que debemos de tomar en cuenta. La siguiente clase les voy a estar describiendo paso por paso o de manera detallada, cuáles son algunas o cuáles son más bien las tres razones que les comento que pueden originar lo que es un, ahora sí que una catástrofe, pero inicialmente recordemos que para que se pueda iniciar esto, tienen que haber amenazas naturales o amenazas causadas por el hombre, que a veces van encaminadas o son relacionadas ambas porque una tiene consecuencias de la otra. Entonces, básicamente podemos tomar un poquito de conciencia, por ahí la clase de ciencias, precisamente el día de hoy hablábamos acerca de la diversidad, donde también abarcábamos la importancia y la riqueza que es nuestro país, nuestro territorio mexicano, ya que es uno de los países a nivel mundial con más biodiversidad en el mundo, de especies y de otras cuestiones, vimos la cantidad que hay y pues también les comentaba que hay que hacer un poquito, o hay que empezar a hacer un poquito de conciencia básicamente para poder seguir cuidando todo esto que nos rodea y pues básicamente que nos da la vida que tenemos hoy en día. Y pues bueno, básicamente esta es nuestra clase el día de hoy, vuelvo a repetir, la siguiente clase les voy a estar hablando acerca de las tres razones principales que debemos de tomar en cuenta para que se convierta en una catástrofe. El día de hoy únicamente quise hacer una pequeña introducción explicándole lo que son una amenaza y el tipo de amenaza natural y el tipo de amenaza causada por el hombre. Recuerden que el día viernes, este viernes 11 de diciembre, no va a haber videos de clase porque hay consejo técnico, pero nuestro examen que tenemos calendarizado para ese día sí se va a aplicar. No va a haber conexión de MIG, lo que va a hacer es que únicamente se los voy a dejar abiertos de 9 de la mañana, que es cuando inicia el primer bloque, a las 12 del día, que es cuando termina el segundo bloque. Tienen 9, 10, 11, 12, 4 horas, esas 4 horas para poder contestar su examen que tenemos calendarizado para ese día. Espero que lo hagan de una manera honesta. Recuerden que al final del día quienes engañan son ustedes, a mí no me engañan. Y pues vamos a tratar de echarle muchísimas ganas para poder lograr el objetivo que tenemos pensado realizar. De igual manera, recuerden y comentenle a papá y mamá que esté al pendiente con los pagos de las colegiaturas porque si no pagan hay posibilidad de que se suspendan los exámenes o se suspenda el examen que tenemos, ejemplo, calendarizado para mañana, si es que no han pagado aún. Se va recorriendo y se va recorriendo hasta llegar al grado en que posiblemente podemos ya estar en el último día de vacaciones. Digo, de clases para inicio de vacaciones. Y si aún no hemos terminado de evaluar, vamos a agarrar unos días de vacaciones para tomar las evaluaciones. Entonces yo creo que lo justo y lo necesario para todos es que ya nos demos un descanso, tanto ustedes como nosotros como maestros. Entonces vamos a ver esa parte por ahí, ¿verdad? De hablar con mamá y papá para que puedan checar esa parte de lo que son las colegiaturas y así todos terminemos cuando debemos de terminar y pues nos vayamos satisfactoriamente a nuestro pequeño descanso después de una larga jornada de estos meses que hemos estado trabajando en esta nueva normalidad. Y pues bueno, no me queda nada más que mandarles muchos saludos. Espero verlos el día de hoy en nuestra conexión. Si es que ya los vi, de igual manera, sigan repasando para nuestro examen de mañana. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Adiós.